Según estudios del Banco Mundial, las personas con discapacidad representan el 15% de la población mundial y el 20% de la pobreza estaría ligada también con su enfermedad. El emprendimiento nos ha ayudado mucho. Una problemática que no es ajena en Colombia, por eso para disminuir esta brecha, este grupo de emprendedores con discapacidad decidieron crear su propio negocio. Todos tenemos habilidades, una y otra otra, entonces podemos hacer muchas cosas, ya que la discapacidad que tenemos no nos impide. Sí, para ellos no hay límites, tanto así que en Villanueva, un pueblo ubicado a dos horas de Río Hacha, en La Guajira, decidieron crear esta cooperativa. Me siento diferente a cuando no estaba en esta cooperativa, porque me sentía que todo era, dependía de otras personas, yo no quería estar así, sino que yo pudiera generar mi propio ingreso. Una cooperativa con la cual buscan explotar toda la riqueza cultural que tiene esta región, reconocida como la cuna de acordeones. Esa cooperativa, estamos en un emprendimiento donde los discapacitados y otras personas que nos están colaborando, como son los padres de familia o los representantes de cada miembro, o sea, en un proyecto que tenemos ahí, que lo estamos haciendo ver al público. Y mientras unos se dedican a hacer recorridos turísticos, otros a la venta de batidos o frappé. Y podamos crecer para llevarle bienestar a las familias colombianas. Hoy, de la mano de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, estas personas han podido obtener sus propios ingresos para ayudar a sus familias. UAEOS nos ha ayudado a muchas cosas, nos ha capacitado, nos ha dado el material de apoyo para que nosotros hagamos nuestro propio emprendimiento. Un emprendimiento especial con el que ellos han logrado sus metas desde la solidaridad y la inclusión. ¡Gracias!